Tras el triunfo de la planilla naranja de la subsección 03, perteneciente a la sección 35 del Sindicato Nacional del Sector Salud, el ahora electo secretario general de la subsección, Isaias Ramos Aragón, señaló que se enfocará en dar respuestas a las peticiones que escuchó durante la campaña. Nosotros dentro del plan de trabajo que colocamos una vez que empezamos a hacer el recorrido de la promoción del voto, pues fue primero respetar las condiciones generales de trabajo, respetar también los estatutos que tenemos a nivel nacional y otro de ellos pues es buscar iniciativas que pudieran hacer el cambio de estas condiciones generales para el beneficio de los trabajadores. En general tenemos 45 puntos, 30 de ellos fueron los que fuimos promoviendo durante cada centro de trabajo que fuimos visitando en los recorridos que hicimos. Entonces, en general se basa en ello, ahora sí, el plan que tenemos para esta subsección. Dentro de su plan de trabajo tienen contemplado respetar los estatutos a nivel nacional, así como buscar iniciativas que mejoren las condiciones de trabajo de cada uno de los afiliados a la subsección. En cuanto a la entrega de recepción, señaló que este martes iniciará este proceso y que dependiendo del resultado, analizarán qué es lo que sigue con la dirigencia saliente y que por el momento solo han tenido un contacto vía telefónica para ponerse de acuerdo con las fechas de la entrega de recepción. Con la dirigencia estatal, aseguró que existe la disposición de ellos para que haya un diálogo a favor de los trabajadores de la región. En este proceso especificó que participó gran parte de los trabajadores del sector salud. Somos 1.122 trabajadores que comprenden la región desde Cozolapa, llegando a Catlán, pasando Valle Nacional, hasta Usila y todo lo que es lo más bonito. Entonces, son 14 centros de trabajo los que están inmersos ahora sí en esta región como tal, de los cuales 963 trabajadores sufragaron el voto, que esto equivale al 87% de la participación, que en porcentaje es muy buena la participación como tal, viendo las últimas elecciones que no llegan ni al 50%. De ese 87%, nosotros contamos con el voto de los trabajadores el 64.79%, o sea, es una amplia mayoría de la base trabajadora que Cozolapa nos apoyó para empezar este proyecto. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.